Y no, ya tiene el posible once que enfrentará este fin de semana a Guadirán, pero Lampe, Palacio, Salvarracín, Herrera, Duris, Ibera, Pagado, Andrada, Loaiza, Salinas y Saucedo Se va a hacer un partido muy afeto y no tiene un segundo que necesitamos ganar Para seguir manteniendo las chances de perder el título Lo necesitan ganar para salir del descenso Así que va a ser un partido complicado para nosotros y para ellos Una buena y una mala en Aurora La buena Jaime Robles está recuperado y será titular este domingo La mala Limber Méndez volvió lesionado del trabajo con la selección Sufre de un desgarro en la pierna izquierda y por ese motivo no podrá estar presente frente al Tigre Podría reemplazarlo el colombiano Diomedes Peña En defensa estaría junto a José Carlos Barba y Eduard Centeno Todavía tenemos posibilidades, el campeonato no está nada dicho Gracias a Dios estamos cerca del puntero, estamos a tres unidades nada más Simplemente nos queda de poder trabajar y de poder el día domingo salir aerosos Con un triunfo, con las tres unidades para que salgan